¿Qué tal? Soy Ludovic Gorce, soy encargado de la línea de vehículos comerciales de Nissan Pelú y les invitamos el día de hoy a la presentación de nuestra nueva Urban año modelo 2023. Estamos muy contentos el día de hoy de poder presentarle la actualización de nuestro icónico modelo Nissan Urban. El Nissan Urban es un modelo ya que tiene más de 60 años, son cinco generaciones y en este caso es una actualización que viene con muchas novedades, no solamente en diseño, pero también en seguridad. Nuestras cinco versiones de Urban viene con una motorización turbodiesel intercooler, el famoso GD25 que es su código y que entrega 127 caballos de fuerza desde muy bajas revoluciones. Y la caja de cambio, todos esos motores están acoplados en la caja manual de cinco velocidades más reversa. Tenemos un motor ahí muy eficiente en combustible, además tenemos una configuración a tener la cabina sobre el motor y no adherente de la cabina, nos permite de reducir de un vehículo con menos largo y sin ningún compromiso que sea en la capacidad de transporte o la capacidad de carga y eso a tener un menor largo, permite tener un menor peso y un mejor rendimiento de combustible. Los mantenimientos se hacen cada cinco mil kilómetros o seis meses y justamente a adquirir un vehículo, no solamente la Nissan Urban, pero todos los modelos de nuestro line-up están incluidos los dos primeros mantenimientos. Entonces se va a poder adquirir un vehículo Nissan nuevo, se va a poder acercar el cliente al servicio y tener sin costo adicional el mantenimiento de cinco mil y de diez mil, los dos primeros mantenimientos. En total tenemos cinco versiones y la Urban siempre se ha caracterizado, además de su confiabilidad por su versatilidad. Tenemos para todos los diferentes necesidades de nuestros clientes, contamos con dos versiones cargo, una de cargo techo bajo de seis metros cúbicos de capacidad, una de cargo techo alto que supera los nueve metros cúbicos y tenemos tres versiones de pasajeros, una de techo bajo de 14 asientos que está perfecto por el tema de movilidad escolar por ejemplo, una versión muy dedicada al tema de transporte empresarial o de transporte público que es techo alto de 15 asientos y terminamos con la versión GX que es nuestra versión más equipada que viene con asiento butaca inclinable con apoyacabezas que está perfecto para el transporte del turismo o el transporte ejecutivo. Este vehículo es de origen japonés, viene de nuestra planta de chatai, también ahí nuestro modelo Nissan Patrol viene de la misma planta, es un vehículo con muchas historias como le comenté con 60 años, son cinco generaciones y para Nissan el tema de seguridad es muy importante y no hay ninguna concesión, no es porque estamos hablando de un vehículo de trabajo, un vehículo de entrada que debe tener un equipamiento de seguridad básico. En esta actualización de producto, estas nuevas urban de año modelo 2023, en las tres versiones pasajeros se incorporó cuatro bolsas de aire adicionales, del tradicional piloto y copiloto se incorporó las laterales y de cortina, lo que hace una máxima protección para los asientos delanteros de la Nissan Duran. Empezamos desde $31,750 por la techo cargo, techo bajo y vamos a ir hasta los $42,000 y $46,000 dólares en la versión tope de gama con asiento tipo butaca. La garantía del vehículo es de tres años o cien mil kilómetros. Perfecto, les invitamos todos a acercarse a nuestras tiendas a nivel nacional, contamos ahí una amplia red de concesionarios sumamente calificados y entrenados para poder guiarles y poder accesorios en su compra de vehículos.